Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula Famarazzi, a continuación le traigo la información más calientita de los famosos salvadoreños, comenzamos. La ex Miss El Salvador y Dubina Rivas nos dejó impactados al aparecer en las redes sociales sin una gota de maquillaje y para rematar se unió al challenge, donde solo se puso como vestido una almohada sujeta con un cinturón, sus fanáticos enloquecieron con la foto que los dejó con la boca abierta. Gabriel El Turrón Salazar dio una clase de baile en el programa matutino que conduce en el Canal 21. En este video vemos la tremenda energía que usó para dirigir a las mujeres que le acompañaban. De verdad de que El Turrón, a pesar de que dice que es un hombre maduro, muestra muchísima energía y buena vibra. Ligia Roca nos mostró sus inicios en el mundo del modelaje, la rubia y conocida celebridad subió esta foto de su primera sesión en traje de baño con apenas 16 añitos. Muchos de sus fanáticos aseguran que a Ligia no le pesan los años y que luce igual que a esa edad. ¿Ustedes qué opinan? Este próximo sábado 16 de mayo no se puede perder en las redes sociales de la prensa gráfica y el gráfico el Streaming Fest, el concierto virtual más grande de El Salvador. Este es a beneficio de la Cruz Verde salvadoreña y estará gran cantidad de artistas de diferentes géneros musicales. Su cita es el 16 de mayo a las 5 de la tarde, lo esperamos. Sin sostén, así apareció la presentadora deportiva Kimi Liberón en el programa que presenta. La guapa únicamente usó una blusa, la cual estaba abierta a los lados y por supuesto se lograba ver la silueta de sus senos. Kimi nunca ha tenido vergüenza para mostrarse tal como es y lo hace para satisfacer a sus exigentes fanáticos. De verdad de que Kimi siempre nos sorprende con sus fotografías subiditas de tono. Yo me despido hasta acá, invitándole a que siempre nos sintonice a través de las plataformas de la prensa gráfica y por supuesto manténgase en casa. Yo me despido y nos vemos hasta la próxima.